Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes ya, buenos días, buenas tardes. Soy Juan Carlos Ruiz. Voy a contar la parte, la actividad 2, que está liderada por Endesa Energía, la comercializadora de Endesa. Y bueno, básicamente lo que nosotros hemos realizado, o estamos realizando, junto con el resto de colaboradores en el proyecto, esto es las actuaciones por parte de los clientes, las actuaciones del proyecto para que los clientes tomen partido de este asunto. Entonces, ahora contaré un poco, yo voy a ser muy breve, van a contar los trabajos los organismos de investigación que están participando en la actividad, que son la Universidad de Comillas, que es Aicia, también de la Universidad de Sevilla, y Fidetia, también de la Universidad de Sevilla. Van a contar los trabajos que han ido realizando en el proyecto. Yo simplemente lo que voy a hacer es explicaros las actividades que tenemos en el proyecto, dónde se encuadran los trabajos de cada uno de ellos. Y bueno, contaros qué se pretende en la actividad 2, qué hemos hecho y las dificultades que no hemos encontrado. Eso es lo que pretendo, breve, y dar paso al resto. De todas maneras, mientras que llega, lo puedo ir contando, mientras que llega o no llega a las transparencias, lo puedo ir contando. La actividad se divide en cuatro tareas fundamentales. La primera, pues la definición de la arquitectura y las especificaciones funcionales del sistema de gestión activa de la demanda. Es un sistema de gestión activa de demanda para el cliente. La segunda, esto se hizo durante los dos, esto es para el periodo de los dos años y medio del proyecto. La segunda es el desarrollo de los equipos del hardware que nos va a permitir hacer esta gestión óptima en los clientes. Básicamente, medidores y sistemas de control. Esto, pues el organismo de investigación fundamental que nos ha ayudado en esto ha sido la Universidad de Comillas, que tiene una desarrollada, hay que ha desarrollado una solución barata para tomar medidas en casa de los clientes y una solución software también, una solución hardware y una solución software que permite tomar esas medidas y gestionar. Ahora veremos los distintos dispositivos. Álvaro nos contará, de la Universidad de Comillas, nos contará en qué consisten esos dispositivos y cómo se realiza toda esta optimización. Y después tenemos el desarrollo del software, del sistema software que nos permite hacer esta optimización. Y por último, el periodo de prueba y validación del sistema. Entonces, por la parte de esa energía, como os comentaba, el objetivo es bien sencillo. Otra cosa es lo difícil que es implementarlo, pero al final es darle al cliente la capacidad de activar la demanda. O sea, de realmente despertar al cliente para que no sea un mero consumidor, sino que sea un elemento activo en el sistema. Para eso, bueno, partimos del concepto del cliente generador. Lo primero que hemos tenido que hacer es montar un sistema de generación en casa de los clientes, que además tiene un almacenamiento de energía y que además tiene el sistema de control que os hablaba de esta generación y este almacenamiento y del propio consumo que ya tenía el cliente. Entonces, ese sistema de gestión, que es el centro de la actividad, pues se va a realizar en función de tres vectores básicos. Uno, las necesidades de red. No puede ser de otra manera porque el líder de proyectos en esa distribución y las necesidades de red aquí pues son relevantes e importantes. Y lo que se pretende es, como decía también la persona directa que ha intervenido, es que el cliente pueda aportar las necesidades que la red tiene y ese vector se tiene en cuenta dentro del algoritmo de optimización del cliente. Por otro lado, vamos a tener las condiciones del mercado porque esto también es relevante para el cliente. Saber cuánto le cuesta la energía en cada momento e intentar hacer una gestión que le minimice esos costes de energía. Esto para él es importante y para la comercializadora en este caso, que es en esa energía también porque nos permite venderle el sistema al cliente. No solamente a distribución, sino también al cliente. Y por último, la gestión de sus propios recursos. Que ya los recursos no van a ser solamente sus necesidades. Vamos a tener una gestión óptima de las cargas en función de los hábitos de consumo. Álvaro lo contará. Pero el sistema aprende de las necesidades que tiene el cliente y aprende a sacarle el máximo partido a esas necesidades. Vamos a poder gestionar el almacenamiento de energía y por supuesto la producción de generación con un control de potencia activa y reactiva. Le daremos una información al cliente a través de una interfaz que nos enseñará Álvaro. Yo enseñaré... Sí, Álvaro nos lo enseñará en su presentación. Y utilizaremos también previsiones meteorológicas y de producción. Que estas no van a ser tan precisas como las de la Universidad de La Laguna porque para el tipo de optimización que necesitamos no la necesitamos tan precisa. Nos vale con las previsiones que somos capaces de obtener de la web de AEMET. De esto Álvaro nos podrá contar en más detalle. Y la previsión de precios las tenemos de los precios que están publicados en el sistema de OMIE. Y la energía, la información de la red pues justamente la que tenemos en el escala del proyecto. Ahí hay una colaboración, una intercomunicación entre IREC y el sistema de comillas. Bien, pues esto es lo que queremos hacer. Esto ya lo conocéis. Aquí están las casas con el sistema de generación fotovoltaica, almacenamiento y de optimización de todas las cargas. Dos casas, 3,6 kilovatios de potencia fotovoltaica y un negocio, cofriría de pescadores, con una potencia de 4,2 kilovatios. Y todos tienen almacenamiento incluido en el inversor de ABB. Estas son las tres ubicaciones. Las tarifas, las tensiones. Veis, pues bueno, tenemos una distribución de potencias contratadas y de energías para tener también el caso de un cliente ya de un negocio de algo más de potencia. Esto es lo que hemos realizado, ¿vale? Las obras están realizadas. Esta instalación se conectó a la red de ayer. Tenemos el contador montado. Ya la tenemos funcionando. Estamos muy contentos. Ahora veréis que no nos ha costado poco trabajo. Y os contaré para terminar mi presentación las dificultades fundamentales que no hemos encontrado. Entonces, bueno, ahí ya lo veis los paneles. Hemos tenido que montar para hacer la gestión de la parte de climatización de los clientes. Bueno, pues no tenían aire acondicionado. Lo hemos montado con la participación del ITC. ¿Vale? Con su dispositivo de control correspondiente que es ese interfaz íntesis que nos permite gestionarlo con el sistema de comillas. Y aquí está en el cuadro lo que después nos contará Álvaro en detalle de los medidores de energía de la solución hardware que se ha desarrollado para el proyecto para que puedan tomar las medidas y puedan de consumos y de generación y se pueda actuar sobre los equipos. ¿Vale? Entonces, básicamente se compone de un medidor que lo tenéis aquí que se conecta en el propio cuadro sin tener que tocarlo y un carril más DIM con un sistema de comunicaciones a través de la Wi-Fi del cliente que nos manda la información directamente a la nube. ¿Vale? Toda esa arquitectura la comentará Álvaro que forma parte de la primera tarea que se realiza en el proyecto. Yo ya he ido directamente al final a que veáis el resultado. La otra casa la tenemos pendiente de conexión a la red todavía. Ahí está la instalación realizada es igual que la otra y esta es la de la cofrería de pescadores. ¿Vale? Ahí tenéis el detalle del inversor instalado y la fotovoltaica que es un poco más grande. Para terminar las dificultades encontradas pues la verdad es que los tiempos de conexión han sido bastante altos. Por un lado la concesión de licencias de obras por parte del ayuntamiento se solicitaron el día 3 de febrero se consiguieron el 25 de julio. Por otro lado la autorización administrativa de la delegación de industria. Se solicitaron el 18 de septiembre las dos casas el 2 de octubre la cofrería de pescadores. Se concedieron con requerimiento de información también por medio igual que la de licencia de obras el 15 de diciembre para la casa de Siroco 21 que por eso está conectada a la red. No conectamos nada a la red sin la licencia administrativa. Y tenemos todavía pendientes de dar la licencia administrativa de las otras dos instalaciones del ayuntamiento. La casa que es de un profesor y una profesora en este caso y la cofradía a un pendiente. La puesta en servicio ¿cuánto tiempo nos ha llevado? Pues mira del 15 de diciembre al 15 de enero un mes con las navidades por medio. Esto sí que es responsabilidad de Endesa porque esto lo gestionamos nosotros. Aquí básicamente lo que hace falta es montar el contador y un contrato de energía. Y aquí está nuestra foto. Estaban las navidades por medio de dos semanas ¿no? Bueno, hemos tardado ese tiempo. Y bueno, el gran problema que también hemos encontrado es la firma de la documentación administrativa por parte de los clientes. Sobre todo por parte del ayuntamiento. O sea, una vez que nos metemos con un organismo público pues nos cuesta trabajo pues bueno, que se conozca nuestro proyecto y que realmente pues se adapten a las urgencias que tiene un proyecto de este tipo. Pero bueno, lo estamos salvando, las instalaciones se están poniendo en marcha. La semana que viene vamos para la isla a intentar dejar todas las instalaciones ya en la nube conectada. Y bueno, pues como he dicho, breve, dejo paso a Álvaro Sánchez Miralles para que cuente la parte de la Universidad de Comillas. Buenos días, tardes. Soy Álvaro Sánchez Miralles. Simplemente corregirme la cosa que se nos ha pasado. Yo siempre poco formal en este tipo de cosas. Bueno, es Universidad Pontificia de Comillas, es Universidad Pontificia Comillas de Madrid. ¿Vale? Simplemente el aspecto para que no haya malentendidos. Que si no, luego me tiran de las orejas que voy por ahí dándome a la imagen porque Comillas es una marca y no un lugar. Vale, así muy rápidamente. Vamos a comentar la primera tarea fue la definición de la arquitectura del sistema. En un principio no estaba pensado hacer lo que hemos hecho sino que se iban a, se estuvo sopesando distintas alternativas, distintos fabricantes, etc. Comillas tenía asignada simplemente la parte de la inteligencia. Al final, por distintos eventos históricos y sinergías con otros proyectos, se decidió poner toda la solución Comillas, más fácil de integrar, menos tiempo, dado que el proyecto era algo rápido, pues se usó esta. Esta solución de Comillas se basa por dos tecnologías que están registradas y que serán comerciales a través de una empresa en junio del 2018, pues bueno, pues una tecnología hardware, una tecnología software de optimización. ¿De acuerdo? Esta tecnología, pues la parte hardware se puso en distintas casas y la parte software está en una nube y se comunican pues a través de protocolos muy seguros el hardware y la nube y el cliente lo que tiene pues es en su mano, tiene un dispositivo y tiene todo en la mano. O sea, hoy en día, pues como a través de alguna manera del cliente, pues dejándoselo lo más cerca posible y él puede controlar toda su casa, puede controlar qué es lo que está pasando, puede poner sus consignas de confort a través del móvil e incluso tiene otras posibilidades y es a través de un reloj de estos modernos, pues podría tener todavía más accesible el sistema. Bueno, estas son la teoría y tal, vamos a ir un poco más a la práctica. La primera tarea fue la definición de arquitectura, ya se ha terminado. La segunda tarea, no se diseñó ningún prototipo, etcétera, directamente cogimos los prototipos que ya tenía la universidad desarrollados y, bueno, pues aquí están dibujados un dispositivo de medida de energía, un dispositivo de gestión de renovables y almacenamiento y un dispositivo para la gestión de la climatización. Estos dispositivos, la gracia que tienen, una es que son súper seguros, utilizan la máxima seguridad que se puede conseguir hoy en día a un precio bastante asequible y nos permite securizar el dato desde el momento en que se toma hasta el momento en que llega a la nube y temas de autenticación se utilizan certificados, también certificados por agencias certificadoras oficiales. Bien, aquí en esta parte, en la parte de climatización, utilizamos una pasarela íntesis para comunicarnos con los equipos porque ser compatible con los equipos de climatización es algo complicado, íntesis ya lo había realizado y por tanto una labor menos que había que hacer. Luego, de nuevo, la plataforma de gestión de la energía de la casa, pues se cogió también la plataforma que tenía comillas con unos algoritmos de optimización bajo la tecnología de exploder que pasaré a comentar un poquito más tarde. La tecnología exploder tiene distintas versiones, exploder home, building, microgrid, system, aggregator, distintas tecnologías, nosotros aquí hemos puesto exploder building y exploder aggregator, entonces digamos que todas las casas están conectadas a una plataforma agregadora que está conectado a lo que llamamos el marketplace y este a su vez está conectado al DMS que a continuación pasaré a comentar que lo ha desarrollado IREC. Bueno, hay un interfaz con el cliente que también lo mostraré más adelante. Bueno, al final para ver un poco cómo funciona la optimización la optimización es capaz de tratar con bastantes dispositivos desde agua caliente, solar, en frío, calor, diésel incluso, ciclos, con generación, fotovoltaica, baterías, etcétera, distintos elementos y entonces lo que hace al final esto es un resumen de dos días que va optimizando cada cuarto de hora y este sistema la gracia que tiene uno es que es capaz de predecir qué va a pasar con las renovables y con la producción renovable y por tanto con el tiempo en segundo lugar es capaz de predecir qué es lo que el usuario va a querer también es capaz de predecir cuál es el consumo base que tiene ese usuario en la casa y es capaz de predecir también cuál es el rendimiento del edificio cómo va a funcionar el edificio bien con toda esa información lo que hace es meterla en una batidora que optimiza y decide qué va a hacer pues con la climatización con el agua caliente qué va a hacer con la batería y bueno si hay motores o tal que se puedan gestionar también por ejemplo depuradoras pero no es el caso de Graciosa bien con todo esto tiene en cuenta los precios de la energía como se puede ver aquí por la noche que son justo estos picos de aquí pues los precios en este caso pues eran súper baratos es tarifa súper reducida el vehículo eléctrico y por tanto pues tienes aquí unos precios muy buenos y aquí aprovechando la solar también se produce bastante consumo tanto la descarga como la carga pues se hace aprovechando la solar o los precios bajos y la descarga justo cuando no hay ni precios bajos ni solar es bastante de cajón pero al final pues tiene que funcionar en forma automática bien hay una gran colaboración por parte de comillas con IREC y CIEC que es decir que son dos organismos que hemos trabajado muy a gusto muy competentemente la verdad gente con la que da gusto trabajar y pues IREC ha hecho un trabajo excepcional y básicamente IREC por ejemplo pues es encargado de conectarse a este marketplace conectarse también a la plataforma energética ¿por qué se conecta a la plataforma energética? bueno por distintas circunstancias las medidas de los medidores de los smart meter no están disponibles en tiempo real y entonces pues bueno ellos se conectan a nuestra plataforma para coger esa información y así salir de paso esto obviamente en un futuro pues no se puede hacer sino que se hará a través del smart meter pero en este caso no estaba en la infraestructura todavía montada en la isla como para poderse hacer en tiempo real por otro lado hay una conexión al marketplace donde IREC de nuevo a través de también Endesa pues nos va dando unos márgenes de potencia activa y reactiva donde siempre manda a la red obviamente nosotros la casa final es al servicio de la red pero dentro de lo que la red nos deja trabajar pues nosotros optimizamos los usos de ese edificio pues en base a la comodidad del usuario precios de energía etcétera bien entonces esto es lo que está implementado ahora pero en un futuro lo que se pretende pues es mejorar el tema pues donde pero esto ya es un estudio que supongo que se hará en otro proyecto desde luego a mí gracias a mí me parece un proyecto que es muy ambicioso es un punto de partida muy interesante para poder seguir avanzando en temas de respuesta de la demanda y cómo podemos dar flexibilidad a la red a partir de edificios y montar un mercado un poquito más complicado donde el distribuidor pueda decir cuánto paga por más o menos flexibilidad ahora mismo eso no está no está disponible pero desde luego este es el primer paso para llegar a ello por otro lado está AICIA también un organismo que conocéis todos perfectamente en una institución y que bueno la verdad es que también está trabajando muy bien hemos tenido varias reuniones y bueno ellos básicamente integran un algoritmo de gestión térmica óptima del edificio vale este algoritmo se inserta en la nube y básicamente se suscribe a una serie de variables que le interesan y una vez que está suscrito a esas variables se ejecuta periódicamente y actúa sobre los aparatos de climatización vale bueno ¿qué servicios da Exploder de la nube pues en general? bueno pues desde una optimización de la operación a una optimización también de la inversión vale es capaz de determinar cuál es la inversión óptima que tiene que hacer el cliente para mejorar su eficiencia también da consejos al usuario hace labores de mantenimiento también labores de predicción también hace un control de potencia de manera que si por ejemplo te dedicas a encender yo que sé la vitrocerámica o la inducción y empieza a consumir mucho tu casa antes de que salte el ICP pues obviamente te va controlando eso luego si hay demasiado sol y el sistema el sistema no está aprovechando del todo el sol pues tiene un sistema de control que le permite aprovecharlo bueno KPIs facturación en tiempo real respuesta a demanda y control de la climatización vale bien este es el interfaz de usuario bueno yo lo tengo aquí no se ve nada por tanto pues lo mejor es verlo allí pero básicamente lo tenemos funcionando en tiempo real aquí yo puedo ir tocando tengo se ha diseñado un sistema un sistema basado pues en como se utilizan los smartphones hoy en día iconos donde tú vas metiendo distintos dispositivos dentro del icono tienes tus carpetitas igual que manejamos las apps o sea con cierta sencillez ahí tenemos un dashboard inicial donde te va diciendo que ahorros tienes que emisiones etc aquí tienes la casa aquí tienes la red aquí tienes las renovables y el almacenamiento y te dice más o menos el balance energético como está por ejemplo esta es la generación también te permite mostrar históricos diarios mensuales semanales a nivel medio máximo o mínimo bueno lo que se quiere y fijaros aquí este es un menú que existe a izquierda pues ahí tienes tu calendario donde le puedes decir cosas que tú estás haciendo extrañas porque el sistema obviamente se equivoca porque no todo el mundo se comporta todos los días igual y entonces bueno pues aquí a través de este calendario nosotros nosotros vamos el cliente va metiendo esa información tiene facturas etc y bueno vamos a avanzar y ya por último para terminar una última una última transparencia que es sobre KPIs por ejemplo simplemente voy a resaltar una reducción de la factura por ejemplo de media en un montón de casas que tenemos ya 1,5 euros por día que eso al final es un 25% 30% de la factura de reducción y debido al sistema exploder es aproximadamente un 12-13% este sistema está aprendiendo empezó con un 8% va por un 12% y esperamos que llegue a un 18% y bueno creo que eso es todo muchas gracias bien voy a contar algo que complementa lo que ha comentado Álvaro mi nombre es Servando Álvarez soy catedrático aquí en la en la escuela de ingenieros y un poco un poco outsider en este tipo de temas nosotros nos llamaron para para hacer gestión de la demanda y especialmente tiene que ver con predicción de la demanda y sobre todo con modificación de la demanda la demanda de la que estamos hablando en particular es la demanda de acondicionamiento calefacción y refrigeración y en el caso concreto de graciosa únicamente refrigeración porque no hay necesidad de calentación o sea que ese es el marco en relación con los objetivos de la tarea digamos lo que está subrayado lo que está en rojo es el aspecto clave vamos a hacer gestión inteligente digamos de cargas térmicas vamos a hacer almacenamiento de energía y en este caso el elemento que almacena energía en el propio edificio ya veréis que la estrategia de optimización se basa en cambio de consignas cambio de on off de equipos y eso supone un almacenamiento de energía en el propio edificio que tiene digamos unas implicaciones de reducción de coste que comentaré voy a comentar digamos tres tres de las acciones vinculadas a nuestro trabajo la primera la comentaré con detalle la otra se ha comentado digamos suficientemente y la última yo creo que es interesante para ver qué pasaría si actuáramos no en Graciosa con unas viviendas muy particulares sino que que replicabilidad digamos tienen los algoritmos de gestión que estamos desarrollando en digamos otros climas en particular otro tipo de edificio quiero comentar aquí que el almacenamiento de energía el almacenamiento de energía juega con pre-heating y pre-cooling en este caso únicamente pre-cooling sobre actuando sobre los equipos de aire acondicionado y compatible con técnicas digamos de enfriamiento nocturno de forma que este tipo de cosas de alguna manera es elemento innovador junto con los propios algoritmos como como ahora comentaré se trata de hacer predicción entonces la la predicción de cuál va a ser el consumo de energía en climatización del edificio se hace con dos algoritmos que se complementan uno de ellos es qué le pasa al edificio si no hay ningún tipo de actuación el primero de los algoritmos que llamamos línea base primaria y el segundo de los algoritmos es la modificación del comportamiento natural del edificio debido a la intervención del equipo de la intervención del equipo del equipo de climatización la intervención del usuario en términos digamos directos e indirectos puede haber actuadores de técnicas de ventilación nocturna o incluso la intervención del usuario con técnicas de control solar todo eso digamos es compatible y está metido en los algoritmos porque los algoritmos están basados en la física de los fenómenos tienen un componente matemático importante pero sobre todo entienden digamos qué es lo que está sucediendo en el edificio y cada uno de los coeficientes que de alguna manera están vinculados a los algoritmos tiene un significado físico lo cual nos permite digamos anticipar qué va a suceder si cambia algo la línea base primaria como he dicho es el comportamiento natural del edificio sin la intervención del usuario y la variable dependiente es una temperatura interior que llamamos en oscilación libre free floating es decir sin intervención la variable independiente son la temperatura exterior la radiación solar y las fuentes internas que generan calor en el propio edificio mientras que la línea base secundaria la variable dependiente es el consumo ya veréis que esto se puede girar y la variable independiente es muy interesante la diferencia entre lo que realmente está pasando y lo que pasaría si no hubiera habido ningún tipo de actuación lo que vamos a hacer es poner un ejemplo cuando nosotros hemos hecho un ejemplo hemos desarrollado estos algoritmos para viviendas reales en un clima parecido en este caso parecido por decir algo en Morón de la Frontera hemos cogido varios se parece en verano no en invierno en la misma zona climática de verano no de invierno obviamente y entonces lo que hemos hecho es monitorizar monitorizar edificios en este caso es uno de ellos son monitorizados casi 20 donde tenemos sensores de temperatura consumo global eléctrico y digamos consumo específico del equipo acondicionador y aquí tenéis por ejemplo el primero de los algoritmos es muy fácil la temperatura en oscilación libre del edificio que está aquí en verde depende de la temperatura exterior depende de lo que se llaman ganancias solares no es la radiación una variable derivada de la radiación que no tiene sentido que se cuente en detalle digamos la influencia de la temperatura en free floating en un instante determinado depende de la temperatura exterior en ese instante y hasta 6 instantes anteriores lo mismo con la parte de radiación solar está la realimentación de la temperatura en horas anteriores y aquí están las fuentes internas aquí tenemos por ejemplo que hubiera pasado en esa vivienda que estáis viendo lo que hubiera pasado si no hubiera habido nadie sería la curva verde el comportamiento del usuario es la diferencia entre la curva verde y la curva roja el comportamiento del usuario debido a que está poniendo está operando con el equipo quiero decir que una de las cosas digamos que hemos tratado en el proyecto es las condiciones de confort el usuario no sabe muy bien cuáles son sus condiciones de confort pero se puede pero puede informar es decir lo que se llama confort adaptativo es decir lo que las consignas que se mantienen dentro de un edificio son muy estándares pero no representan absolutamente a nadie es la típica pelea con el mando del equipo de aire acondicionado de forma que nosotros digamos tenemos ensayos llevamos casi 3 años ensayando técnicas de confort adaptativo aquí en la propia escuela donde una serie de testigos se han prestado voluntariamente durante mucho tiempo a expresar lo que se llama su preferencia entonces muy interesante porque únicamente calibrando al usuario y esto está vinculado a lo de Smart City somos capaces de cambiar las consignas en función de las preferencias reales del usuario ese cambio de consignas tiene mucho que ver con lo que voy a contar ahora porque hay unos rangos de aceptabilidad de forma que el usuario está bien con un determinado valor pero suficientemente bien con un rango alrededor de ese valor ese rango lo vamos a utilizar para optimizar la gestión una vez que tenemos esto necesitamos saber cómo el consumo está vinculado a esta diferencia de temperatura y ese es el segundo de los algoritmos que es el que aparece ahí y aquí tenéis los consumos realmente medidos y la relación entre esta diferencia de temperatura el acuerdo digamos la consistencia de esos dos algoritmos es excelente nosotros lo hemos probado durante un verano entero en un montón de edificios como ya he comentado y eso digamos es tremendamente interesante y esto para qué se utiliza esa es la clave se utiliza para predecir el consumo que va a pasar con la predicción digamos climática que tenemos pero lo más interesante es que se utiliza para modificar ese consumo de forma que voy a poner un ejemplo concreto de una de las viviendas de una de las viviendas que se ha mencionado antes lo que se hace es modelar la vivienda esto es un modelo digamos dinámico de comportamiento con unas constantes de tiempo altas no necesitamos efectivamente como se ha comentado esa predicción climática tan fina como se ha comentado al principio sino una predicción climática constante de tiempo son de varias horas o sea que nosotros necesitamos tener una idea bastante global de lo que va a suceder en términos de temperatura y radiación y a partir de ahí bueno pues nosotros nos encontramos con la línea base primaria la realidad y las temperaturas medidas aquí aparecen las dos curvas prácticamente prácticamente coincidentes y este es el clima completo durante un año estándar en Graciosa de forma que como vemos esta es una banda de confort digamos aceptable vemos que el invierno realmente el edificio está dentro de confort y que efectivamente en Graciosa hay un problema de verano no demasiado acusado el edificio en oscilación libre se encontraría con temperaturas del orden de treinta y tantos grados máximos en Morón de la Frontera en oscilación libre el edificio que hemos comentado se coloca a temperaturas superiores vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el algoritmo que hemos visto vamos a coger un zoom de uno de los días y nosotros tenemos una temperatura del edificio oscilando de manera libre una temperatura de cocina que fijado 25 grados yo no lo voy a cambiar y un consumo asociado yo tengo las reglas que me permiten conocer esta función y esta función en función de una consigna que yo marco ahora puedo cambiar y digo bien como yo tengo un esquema de digamos de coste asociado aquí en dos periodos estos son valores reales tengo un esquema de coste asociado en dos periodos y casualmente el consumo de climatización tiene lugar cuando estoy en la hora pico pues entonces decido preenfriar el edificio y decido ver que lo que sucede si yo durante las horas valle anteriores a las horas pico en vez de 25 grados pongo el edificio 23 grados siempre que esto sucede el consumo de energía aumenta y casi siempre que esto sucede el coste global se reduce de forma que vamos a ver algunos valores aquí digamos si se puede entender esta este digamos lo que estoy marcando ahora es el sobreconsumo y lo que estoy marcando ahora es el ahorro de forma que siempre se consume más de lo que se ahorra pero como veréis siempre el coste es inferior no no pasaba nada espectacular hasta que nos dimos cuenta de que el edificio era tremendamente malo por lo tanto hicimos una modificación y dijimos vamos a suponer que el edificio es bueno por lo tanto aquí tenéis lo mismo si el edificio fuera bueno lo que hemos hecho es mejorar digamos lo que es la calidad constructiva de la envuelta hemos mejorado el cristalamiento hemos mejorado el nivel de aislamiento de estanqueidad etcétera y con eso nos encontramos con que esto es lo que pasaba digamos en las condiciones iniciales del consumo asociado a esta diferencia de temperatura y fijaros cuando yo empiezo a pre-enfriar que es lo que sucede ahora he consumido todo esto de más pero me he ahorrado todo esto vamos a dar algunos indicadores aquí tenéis algunos indicadores el ahorro el ahorro en coste voy a hacer siempre digamos la tarifa me voy a centrar en este punto voy a ver yo supongo una tarifa de dos periodos si me sale gratis pues entonces me ahorro mucho más es decir si tengo energía en exceso que no sé que no sé qué hacer con ella puedo almacenarla en el propio edificio pero voy a jugar con esto simplemente para que veáis que el edificio tal cual está tendría unos ahorros para todo el periodo de refrigeración del orden del 2% si yo mejoro el edificio el ahorro del orden del 24% otro juego son las temperaturas de consignas cuando yo me muevo puedo decir que con 25% está bien qué pasa si durante hora vaya lo pongo en 24% lo pongo en 23% lo pongo en 22% o lo pongo en 21ºC llega un momento vamos a fijarnos solamente en esto donde está la situación de partida ahorro un 10% ahorro un 24% ahorro un 23% ahorro un 12,6% es decir llega un momento en el cual he sustituido he desplazado completamente la demanda fijaros que la demanda estaba en este punto fijaros aquí por ejemplo todo esto me lo he traído para acá a partir de este momento yo no necesito pre-enfriar más yo ya he anulado la demanda por lo tanto si sigo pre-enfriando sencillamente me estoy gastando más energía y no tengo ningún beneficio este es el proceso de optimización que hemos planteado este proceso de optimización que se basa en solo algunos ejemplos se basa en utilizar en arrancar digamos el equipo antes de que realmente suceda la demanda y jugar con número de horas y con signos un minuto me sobra casi medio bien los algoritmos lo que hemos hecho ahí tenemos el resumen el resumen de lo que hemos hecho si quiero deciros que el algoritmo es un algoritmo que es compatible lo voy a repetir con estrategias de control solar y con estrategias de ventilación nocturna de nuevo es mucho más barato meter un sistema de extracción de aire que digamos que preenfríe el edificio durante la noche de nuevo estoy almacenando energía en el edificio durante la noche en este caso de nuevo estoy usando energía eléctrica pero en este caso de manera muy reducida por lo que estoy es activando digamos el sistema de extracción simplemente la conexión con la red está ahí y sencillamente comentaros un poco que es lo que estamos haciendo y fecha prevista creo que a finales de este mes estamos cogiendo no solamente las dos viviendas que aparecen en graciosa sino que además hemos cogido tres viviendas más de graciosa zona climática alfa tenemos Málaga que es zona climática Sevilla que es zona climática B y Madrid que es zona climática C hemos cogido cuatro zonas climáticas hemos cogido viviendas reales ahí tenéis las viviendas reales este es el modelo el modelo matemático que representa a cada una de ellas y con tres viviendas lo que vamos a hacer es situación actual situación mejorada varios esquemas de precios varios esquemas de uso y varias estrategias entonces cada día cada día lo que vamos a ver es cuál es la estrategia óptima que digamos conduciría a un mínimo coste y digamos a nivel global ahora sí tendremos invierno y verano veremos cuál es el potencial de mejora derivado de esta estrategia de gestión que hemos comentado y ya está listo mi nombre es Enrique Persona y pertenezco a FIDETI y al T150 el grupo de tecnología electrónica de informática industrial de la Universidad de Sevilla y lo que voy a contar es la tarea que hemos realizado dentro del proyecto La Graciosa concretamente centrado en la actividad 2 en la cual FIDETI en Desenergías lo que ha desarrollado una herramienta para valorar todo lo que es la herramienta del Smart Citizen mediante una serie o un conjunto de lo que son indicadores clave de desempeño o KPIs Lo primero definir brevemente que es lo que es un KPI aunque muchos ya lo sabremos pero es un conjunto de números que nos permiten identificar o valorar las acciones que estamos haciendo pero tienen que tener unas características concretas lo primero debe ser en un lenguaje claro normalmente esta información no tiene por qué ir destinada siempre a personas técnicas sino también a un cliente a una persona que no conozca esa información por lo tanto debe ser un lenguaje claro y conciso típicamente expresado en porcentaje porcentaje de reducción etcétera ¿de acuerdo? generalmente está estructurado de forma muy gráfica todos hemos visto los cuadros de mando que nos permiten rápidamente ver la información y siguiendo la idea de que tiene que ser un lenguaje claro y conciso y luego importante también que debe ser debe tener la capacidad de poder estudiar el comportamiento no solo de un momento concreto sino también la evolución temporal que nos dé información también cómo va evolucionando esos parámetros o esos indicadores que se están planteando también destaca que pueden ser útiles como elementos para poder también ajustar ciertos ciertos parámetros de las propias iniciativas que se realicen dentro del proyecto bueno como decía nosotros estamos valorando la parte de Smart Citizen todo lo que se ha hecho dentro de la actividad 2 y hemos estructurado la información o la herramienta de valoración mediante los KPIs visto desde distintos intereses uno desde el punto de vista de la distribuidora en lo cual valoramos lo que hemos llamado consumo de generación o consumo global o también visto desde el lado del cliente en lo cual realmente en esa vivienda lo que ha comentado Álvaro que se que se introducía generación almacenamiento y la variación del consumo pues todo eso se agrega y visto desde la red se ve como un conjunto global entonces hemos distinguido lo que le hemos llamado consumos locales consumos dentro de la vivienda y consumos globales vistos desde fuera luego hemos desarrollado lo que serían unos indicadores en función de distintos intereses también digamos temáticos lo primero unos intereses de eficiencia energética unos intereses económicos y finalmente unos intereses medioambientales los indicadores globales es decir visto desde fuera desde la red pues de entrados en eficiencia energética tendríamos el consumo indicadores de consumo consumo global y básicamente hemos definido dos hemos identificado dos como los potencialmente más interesantes son la reducción del consumo visto desde la red cuanto se disminuye el consumo de la vivienda y el aplanamiento de la curva de demanda es decir desde el punto de vista de distribución es interesante que la demanda sea lo más estable posible desde el punto de vista local o dentro de la vivienda consumos locales consumos de energía local en los cuales también estudiamos la reducción del consumo el aplanamiento de la curva el consumo esta es un poco menos interesante sobre todo porque ya no se trata es más interesante la vivienda global aquí primará que la suma de consumo almacenamiento y generación sea la que determina un aplanamiento pero si no estuviesen los otros elementos dentro de la vivienda pues también sería interesante evaluar qué ocurre con ella porcentaje de consumo gestionable ya que tenemos carga gestionable cuánto es dentro de cada vivienda generación cuánto estamos generando dentro de la vivienda y el almacenamiento cuánto es el porcentaje del consumo que realmente está siendo gestionado a través de la batería y la eficiencia del propio sistema de almacenamiento desde el punto de vista económico se definen primero un ahorro económico y el ahorro económico lo enfocamos digamos con dos visiones la primera una disminución del consumo que va directamente traducido en una disminución del coste de la factura y otra disminución que puede ir asociado a que todo este sistema de generación disminuye la demanda global del sistema por lo tanto podría incluso disminuirse el término de potencia que es una parte importante dentro de la factura luego también se ha realizado como indicadores el estudio de la amortización de los distintos sistemas del sistema global y de los distintos sistemas si se montaran por separado si se montara un sistema de control del consumo únicamente si se montara solo el sistema de generación y en realidad no solo si se montara solo un sistema de almacenamiento sino la mezcla de generación más almacenamiento que tiene más sentido que solo a lo mejor uno de almacenamiento exclusivamente y luego como otro indicador más se ha planteado la posibilidad de la comparación de dicho ahorro dentro de una especie de ranking que se plantee entre los clientes de forma que añadamos un poquito de una gamification de lo que sería un juego entre los propios clientes que permita competir e intentar también evaluar cómo sería ese efecto dentro de la dentro de la disminución del consumo esto precisamente actualmente al haber pocas viviendas no tiene mucha no tiene mucha proyección pero con muchos clientes si puede ser muy interesante y desde el punto de vista medioambiental una reducción global de emisiones cuánto ha dejado de emitir cuánto más limpia es esa vivienda o ese consumo de esa vivienda y se divide también el análisis en dos partes lo que es la disminución de emisiones por la propia generación siendo una generación obviamente una generación limpia y la disminución de CO2 relacionada con lo que sería la reducción del consumo la herramienta que se ha planteado es una herramienta de cálculo en la cual extrae toda la información de la plataforma de comillas que ha comentado Álvaro de los distintos servicios de meteorología calendario utiliza información de la página eléctrica sobre el mix actual de consumo para realmente ver cuál es el ahorro el precio que hay en cada momento y lo que hace es utilizar toda esa información y compararla con la línea base la línea base se ha calculado previamente modelando el consumo de cada vivienda a través de los consumos históricos que ha tenido cada una de estas y al final lo que nos determina una serie de indicadores que nos dan dicha información como ha comentado Juan Carlos todavía estamos comenzando ahora para terminar de instalar los medidores en algunas viviendas por lo tanto lo que se ha planteado como vivienda piloto es una vivienda que ya tenía la infraestructura montada sobre la cual se ha estado haciendo ya algunos análisis y en el momento que empecemos ya a recibir los datos de los tres clientes que ha comentado antes Juan Carlos pues aplicaremos esto como resultado final y soy breve así aprovecho y recupero el tiempo de esta sesión por ver un enfoque global de lo que en esa vivienda piloto pues se ha ido estableciendo y se ha ido consiguiendo pues gracias a los distintos sistemas que se han ido instalando una reducción del consumo visto desde la red del 36,8% ¿vale? una reducción del consumo local del 7,8% ahorro del 31% de la factura en este caso es decir que no se ha podido bajar el término de potencia si realmente se pudiera bajar el término de potencia sería un mayor y la reducción global de emisiones del 36% ¿de acuerdo? creo que ha sido breve muchas gracias muchas gracias